Damos lo que es pintura, vamos a intentar embellecer lo que es la delegación y también lo que es paredón por afuera, como la gliorieta también de la plaza de Clarás y la asociación de fomento tiene un paredón que a lo cual está muy abandonado, también se le va a dar pintura a ello y un playón municipal donde los chicos hacen educación física también. ¿Todos esos sitios requerían de un mantenimiento y de un recambio de pintura? Sí, sí, sí. La delegación estaba por ahí un tanto despintada, un tanto fea, por eso la queremos embellecer y bueno, lo que es el corralón, los corralón que te estoy mencionando no contaban con pintura. ¿En cuánto tiempo creen que pueden llegar a demandar las tareas? Bueno, lo que es la delegación ya se está trabajando en ese tema, como también se está pintando un tractor que fue donado en su época para el aniversario de Claral o sin año, de esas fiestas se compró un tractor, lo donaron la delegación, también estaba muy abandonado y también lo estamos pintando y bueno, lo que es fomento, la comisión se va a hacer responsable de pintar ese lugar y también lo que es el playón municipal. ¿Qué obras se tienen previstas ejecutar y que son consideradas necesarias? Bueno, hoy por hoy, como ya la mayoría sabe, estamos en lo que es Entoscado, no recuerdo bien las calles que llevamos, pero ya debemos estar cerca de las 100 calles, unas 55, 57 calles no conocían Tosca, a lo cual esa gente cuando los días que llovía era imposible que pudieran salir, ¿no es cierto? Y bueno, después lo que es la extensión de red de agua, ya está muy avanzado, ya creo que en muy poco tiempo vamos a arrancar con la extensión de red de agua. ¿Y eso beneficiaría a qué cantidad de vecinos? Y un barrio Pachán, un barrio que no cuenta con ese servicio, y otro barrio que tampoco, yo no sabría decirte bien la cantidad, pero calculo que unas 40, 50 familias van a contar con ese servicio.